Bueno muchachos, ahorita como estamos ya de nuevo con un video más para el canal, ahorita este video lo voy a subir o muy tarde o mañana, ahorita es el día 22, día en que según los hackers iban a hackear cuentas, que te iban a sacar del juego y que no se que tanto, bueno yo llevo todo el día conectado y no me ha pasado un carajo, bueno a excepción de en la tarde estuve toda la mañana, mañana conectado, pero en la tarde no porque pues tuve un problemillo ahí con mi internet, pero ya volvió al fin, y este vale no entiendo que carajo está haciendo ahí este chico, y bueno ahorita, hostia que aquí está el boss, un sodio para el boss, aquí anda el brother, este es gay de hecho, no le he dado su puesto de limonada, él también ganó un puesto de limonada, vamos a dárselo de inmediato para que vean que pues no es fake, no es nada fake, ay hoy es un día especial porque hoy me dieron el gato anaranjado, o sea el mío, vean, dejé de meterme a Dove Me y me lo acaban de dar, este, pero bueno, el otro pues ya lo di y lo puse en un video, échale un paso, cállese miau, ay no le pude pisar la cabeza, a ver, nah olvídalo, no puede, y no, no estoy afk, estoy hablando, y bueno, vamos con Angela, que de hecho ya se tardó, ella es la que va a ser el pet de neón, tenemos, a ver, ¿cómo se llamaba? Angela, ah no, Alexa, ya que los confundo bastante, es que tengo como 40 ángelas, y pues Alexa casi no me habla por Discord, entonces por eso me confundí un poquito. Perdón que estoy callado ahí un momentito, es que estaba bostezando, mi dream pet es el frost, vale, no sé qué es eso, pero bueno, vamos a mandarle la solicitud de comercio para que nos pase la rana, las ranas, las ranas, más bien, y ir a hacerlas de neón, ya les digo que yo bautizo a las mascotas de ellos, ya soy como el padre, ¿no? yo las bautizo. Creo que se va a llamar kiwi, me gusta bastante ese nombre. Hostia, que con todas estas, con todas estas ranas te vas a hacer un licuado, eh, kiwi, brócoli, manzana y piña. Vaya cosa, brother. Y bueno, vámonos ya directo, que de hecho estoy viendo que tiene una decoración muy muy bonita, a ver, vamos a pasarnos un poquito por acá. Vale, hablando de decoración, recomiendo un grupo que pues, lo hizo una amiga mía, se llama Decoraciones Adopt Me, Decoración Adopt Me, ahí está en Facebook, por si quieren buscarlo, yo estoy en ese grupo, soy administrador, este, y mi amiga pues es Liz, este, ahí dejé unas fotos de mi parque purásico, que ya tengo mucho haciéndolo. Hostia, que me pica bastante un ojo, permítanme. Hostia, que me pica bastante un ojo, me está llorando bastante. Carajo, brother, en medio del video, yo. Bien, en lo que me rasco el ojo, vamos a esperar a que vengan todos. Que me pica bien feo, brother. Creo que se me está irritando, no sé. Creo que sí se me está irritando. Bueno, aquí anda mi hermanito, por si lo escuchan, aquí está sentado, le dije que no hablara. Espero que se quedara en el video, si quería, se quedó, y bueno. Él está obsesionado con el agua, está loco con el agua, está tontito, bueno, no, no es cierto. Y bueno, poquito nada más. Me pica el ojo, brother. Vale, que estos chicos me ganaron. Bueno, esta chiquilla nada más vino a ser la mascota de neón. Y bueno, vamos a poner primero a piña. De hecho, vamos a montarla. Hostia, perdón. De verdad, me pica mucho el ojo. Y eso nomás estaba pasando hace rato. Vale, ahí está. Bueno, aquí anda el game, si uno es gay, este, bueno. La segunda pet va a ser, pues, manzana. Y se me escucha hasta en la voz, donde no puedo... No puedo dejar de concentrarme en... En la picazón que tengo en el ojo, en serio, me pica bastante. Pero bueno. El tercero es kiwi, ya saben que, pues, el... La mascota que esté en el... En el círculo rosa es el que sale, el nombre de la mascota. Y bueno, ahí lo vamos a poner. Creo que ranas neón ya he... Ya he hecho. Creo que hice un video así. Y sale un games. No, games. No salen games aquí. Hostia, que salió. Salió volteada al revés. Venga, ya. Vamos a montarla. Y básicamente así es la rana neón. Por segunda, tercera vez. No sé cuántas veces he hecho una rana de neón. Ya les digo que yo bautizo a sus mascotas de mis amigos. Este, de hecho, Ángela, ahí anda arriba. ¿Qué carajos anda haciendo ahí arriba? Vale, vamos a ver la rana de neón aquí. Bien. Este, veamos dónde está Ángela. Está ahí arriba. A ver, venga, venga. Vamos a ver. Ángela, sigo diciendo Ángela, brother. Es Alexa. Hostia, que estoy bien estúpido, eh. Vamos a darle el artículo de la mochila. Y le damos rana de neón. Ya ven que yo no estrafo. Y, bueno, a los que se quedaron hasta esta parte del video, les voy a comentar algo. Permítanme. Ahora sí. Brothers, hice una apuesta con un amigo de que llegábamos a mil suscriptores en seis días. Si yo gano, me va a regalar un grifo neón. Y si él gana, yo le voy a regalar una poción de montar, ¿vale? Aquí lo que voy a explicar es que si llegamos a los mil suscriptores, voy a rifar una poción de volar que, pues, Ángela, MRG, no quiso. Pues la vuelvo a rifar. Otro sorteo. Sorteo esa poción de volar y la poción de montar que perdería si no llegáramos a mil suscriptores, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer si llegamos a mil suscriptores en seis días. Pues otro sorteo de dos pociones, ¿vale? Entonces, espero que les haya gustado el video. Si llegaron hasta aquí, por favor, comenten y hasta el final. Este, y nos vemos en un próximo video, ¿vale? Un saludo a todos los que estemos aquí. A Alex Linético, a Amilu, a Ángela, a esta chiquilla, ¿cómo se llama? Ah, y también se suscriban al canal de la youtuber que, pues, conocí. Este, quiero ir a molestarlo, ¿vale? Vale, vos, te estoy leyendo el mensaje en el chat, brother. Te doy el chat 24-7. Bueno, ahí les dejo el canal de mi amiga en el primer comentario fijado, junto con mis redes sociales. Y nos vemos. Adiós. Di adiós, enano. Adiós. 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 Adiós.